El humor nunca es hiriente, solamente es crítico. Si pueden usar algo que ni siquiera es humor en mi contra para hacerme daño y yo puedo responder con humor y ustedes se sienten dañados, hay una enorme diferencia. Yo hago críticas, ustedes hacen ataques a Dominem. Son dos cosas muy diferentes. Yo hago críticas, ustedes hacen difamaciones. Mis críticas no son difamaciones ni son difamantes, hacen pie en realidades concretas que son criticables. Esa es una enorme diferencia posicional, amigas y amigos.